Música Hemos escuchado en el Santo Evangelio que continúa el diálogo de Jesús con los judíos sobre el pan de vida y Jesús le da explicación de lo que es este pan de vida dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida los judíos se escandalizan, dice como puede este darnos a comer su carne y sigue el Evangelio, Jesús les sigue explicando yo les aseguro si comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre no podrán tener vida en ustedes el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día y Jesús sigue explicándoles pero entre más explicaciones da el resultado es que se escandalizan más y eso nos lleva a una conclusión nos lleva a que este misterio de la Eucaristía es un misterio de fe sabe Jesús que aunque les explique más se van a escandalizar más porque el misterio de Dios las cosas de Dios llegan a un punto en que o las crees las aceptas por fe o no las comprendes y aquí está ya en ese punto no hay más explicación no les puede asuavizar la explicación acomodársela porque se siguen escandalizando ellos dicen como puede este darnos a comer su carne por lo tanto nosotros también hoy tenemos que hacer actos de fe llega un punto en que o creemos o lo rechazamos un acto de fe y los actos de fe son en Jesús y la fe tiene que ejercitarse tiene que practicarse la fe tiene que ponerse en práctica en actos prácticos de de fe es decir un acto de fe es decir yo creo es decir yo creo en Jesús que está presente su cuerpo su sangre en la Eucaristía cuando estamos en el Santísimo yo creo en ti Jesús que estás presente decirlo son actos de fe yo creo realmente que estás ahí presente vivo tu cuerpo tu sangre tu vida verdadero hombre verdadero Dios es decir esos son actos de fe que tenemos que hacer nosotros y ahora preguntarnos entonces como hemos crecido en esa fe en ese pan en ese cuerpo de Cristo en esa Eucaristía si hemos crecido en la fe en ese pan vivo si hemos ejercitado la fe si la hemos hecho crecer la fe o abandonamos a Jesús Eucaristía es importante entonces la fe porque si no más bien nos escandalizamos y abandonamos los misterios de Dios hoy concretamente este misterio de Cristo en la Eucaristía su cuerpo su sangre como alimento para nosotros es importante entonces darnos cuenta de la grandeza de este misterio de Dios Dios que se hace alimento para nosotros darnos darnos cuenta de eso de ese gran misterio de esa grandeza y preguntarnos cómo vivimos la Eucaristía cómo vivimos ese gran misterio de Dios hecho pan para nosotros podemos vivirlo de una forma como que no es necesaria innecesaria y mucha gente dice bueno no es necesario ir a misa los domingos no es necesaria la Eucaristía para mi vida es una forma de vivir ese gran misterio alejándonos de la Eucaristía otros pueden vivirla como un derecho adquirido pero sin ninguna conciencia bueno yo soy católico cristiano tengo derecho a recibir la Eucaristía porque ya recibí mi primera comunión y tengo derecho un derecho adquirido pero sin ninguna conciencia de esa grandeza del misterio de Dios hecho hombre hecho alimento para nosotros él se hace alimento si tomamos conciencia de esa grandeza o si tenemos conciencia de esta grandeza del misterio de Dios hecho alimento para nosotros no vamos a dejar la Eucaristía no vamos a dejar la Iglesia porque solamente la Iglesia nos da este sacramento este pan bajado del cielo que es Jesús Eucaristía recordarles a San León Magno el Papa San León Magno decía que este alimento que tomamos que es la Eucaristía nos transforma contrario al alimento ordinario común que tomamos todos los días cuando tomamos el alimento común ordinario necesario para el cuerpo el cuerpo transforma decía San León Magno ese alimento el cuerpo lo transforma en energías en carne en sangre para nuestra vida pero con el alimento de Cristo el alimento bajado del cielo decía San León Magno sucede lo contrario el alimento ahora transforma el cuerpo transforma tu cuerpo y transforma tu alma transforma tu ser ya no es el cuerpo el que transforma el alimento sino en la Eucaristía es el alimento el que transforma tu vida tu cuerpo es lo contrario eso decía San León Magno y entonces si Cristo vive en nosotros si Cristo nos transforma a nosotros nos une a Dios ese es el primer gran fruto de la Eucaristía esa unión con Dios permanecer en Dios y dice el Evangelio de hoy como el Padre permanece en mí y yo en él así el que toma la Eucaristía permanece en mí como el Padre permanece en el Hijo y el Hijo permanece en el Padre así el que toma la Eucaristía permanece en Jesús y Jesús en él y él en Jesús es esa unión íntima a mí me gusta aquella expresión que es de San Pablo que dice de los Evangelios y que San Pablo la retoma que dice que ya no son dos sino solamente una sola carne lo referimos normalmente a los matrimonios pero San Pablo lo refiere en primer lugar a Cristo a Dios y a nosotros ya en la Eucaristía no somos dos somos una sola carne y una sola sangre con Cristo esa unión ese permanecer en él esa unión tan íntima con Cristo se da en la Eucaristía comemos su cuerpo su sangre y se une a nuestro cuerpo y a nuestra sangre haciéndonos una sola carne y una sola sangre con Cristo eso es hermoso y es muy grande y teniendo a Jesús en nuestro corazón en nuestra vida esa unión permanecer en él como el Padre y el Hijo es lo que nutre la vida espiritual la vida espiritual se nutre de la Eucaristía de ese permanecer en Dios y la vida espiritual cuando decimos una persona es espiritual una familia es espiritual una comunidad es espiritual significa que esa comunidad esa persona esa familia vive unida a Dios y vivir unida a Dios íntimamente significa vivir en la verdad vivir en la libertad vivir en el amor no vivir en la mentira vivir en la justicia vivir en la felicidad eso es la vida espiritual es decir que hay armonía en las personas que hay paz en la comunidad eso es la vida espiritual y la Eucaristía nutre la vida espiritual si estamos si permanecemos en él si estamos en él vamos a tener nutrida fuerte la vida espiritual de la familia de la persona de la comunidad si no permanecemos en él decimos una cosa y hacemos otra la mentira la incoherencia no vivimos la justicia no vivimos el amor no vivimos la paz por eso es importante la Eucaristía aquí en la tierra porque aquí en la tierra nos hace vivir nutriéndonos la vida espiritual permanecemos en él y estando en él se nutre la vida espiritual crece la vida espiritual que es como les digo la santidad la gracia la justicia el amor la paz el vivir en la felicidad completa pero no termina ahí solamente esa unión con Dios que nos da la nutrición de la vida espiritual la fuerza de la vida espiritual vivir la verdadera espiritualidad aquí en la tierra no solamente eso dice más el evangelio dice el evangelio que el que come de este pan vivirá para siempre es decir no solamente eso aquí en la tierra sino que dice después de esta vida va a vivir para siempre otro fruto que nos da otro regalo que nos da la eucaristía el pan del cielo no solamente aquí en la tierra sino que dice después todavía dice aún más después de esta vida vivirá para siempre el que come de este pan es decir la vida eterna junto a Dios la vida perpetua la vida en gloria para siempre es algo realmente la eucaristía algo grande que como les digo tenemos que tomar cada día mayor conciencia de este pan que el señor nos da que es su cuerpo y su sangre para vivir en nosotros entonces que fortalezcamos la fe para que no nos escandalicemos ni dejemos la eucaristía que nos alimentemos de él para que permanezcamos unidos a Dios viviendo fuertemente nuestra vida espiritual aquí en la tierra y como les he dicho la vida espiritual no es algo separado de la realidad cotidiana la vida espiritual es algo muy concreto es vivir en el amor es vivir en la verdad es vivir en la justicia es vivir en la gracia es vivir en la santidad es vivir en las relaciones fraternas es muy concreta la vida espiritual y eso se logra con la fuerza de la eucaristía y después la vida eterna que esta palabra se cumpla en nosotros que esta palabra nos dé fortaleza y ánimo y que esta palabra nos ayude a tomar cada día mayor conciencia de la importancia de la misa de la eucaristía en nuestras vidas y ¡Gracias!